En este recorrido calle arriba, calle abajo, nos dirigimos a Santo Domingo Oeste, conocida por los capitalinos como la Zona Oriental. En ella transitaremos por una de sus avenidas principales, pertenecientes al sector en Sancho Sama, la Avenida Sabana Larga. Conocida por su gran movimiento vehicular y lugar de importantes establecimientos comerciales, la Avenida Sabana Larga es concurrida y visitada diariamente por miles de residentes de Santo Domingo Oeste, quienes aprovechan la variedad de negocios que se encuentran allí para realizar sus compras. Calles como la Puerto Rico, Club Rotario, Octavio Mejía Ricard, Presidente Vásquez, Club de Leones, La Bonaire, entre otras, atraviesan la Avenida Sabana Larga, que inicia en las Américas y culmina en la calle Segura Sandoval. El origen de su nombre no está definido, pero muchas de las personas que residen en la zona lo asocian con el último y decisivo encuentro armado que sostuvieron dominicanos y haitianos para poner fin a casi 12 años de conflictos después de la independencia dominicana, el cual se llevó a cabo el 24 de enero de 1856 en Sabana Larga, Dajabón. Si estás en Santo Domingo Oeste y buscas una farmacia, la compañía de cable, algún dealer o quizás donde comprar el bizcocho para tu cumpleaños, no dudes en visitar la Avenida Sabana Larga. Hasta aquí nuestro recorrido Calle Arriba, Calle Abajo, por República Dominicana TV, Tu Mundo en Televisión.